En la lucha de manera sorprendida y fuerte contra la pobreza y el hambre Ella se expresó, pero mejor la dejo a ella que me diga cómo se expresó Porque yo creo que es más sano que la escuchen a ella finalmente Muchas gracias a usted Gracias, señor ministro. Fue un diálogo muy robusto, muy interesante y muy productor Gracias a los señor ministro. Fue realmente un diálogo muy robusto, muy interesante y muy productor My visit to Nicaragua has been a very important one, where I found the people of Nicaragua very generous and welcoming, including my conversation with you. Mi visita a Nicaragua es para nosotros un diálogo muy importante y he encontrado que el pueblo de Nicaragua es generoso, es hospitalario y la misma cosa que la vecina de mi visita que acabó con los comienzos. Y así es nuestra comité como WFP, donde tenemos la responsabilidad de la comida y la seguridad de la comida de Nicaragua, pero estamos enfocados en apoyar el plan del gobierno para implementar la asistencia de seguridad alimentaria a los más pocos. En Nicaragua estamos enfocando nuestra capacidad para ver cómo nos alineamos y seguimos trabajando juntos con el plan que tiene el gobierno para implementar una cada vez mayor seguridad alimentaria para los más vulnerables.